El escriba jugó a llamarlos y ellos vinieron. Tres muertos se le aparecieron para dictarle sus vidas. Chichina, Branco y Lucy, difuntos viajeros del viento. ¿Pudo Chichina vivir libremente su sexualidad? Ella debió esconder su verdadera vida. Branco el calígrafo fluctuó entre el arte y la vida. Ante el fracaso se entregó a una muerte absurda. Lucy solo quería convertirse en un insecto. Dio su vida para emigrar a un cuerpo más potente. Las apariciones ya disponen en Caligrama.